Neuquén cumple 113 años y hay una mujer que ha dedicado su vida y su pasión al recupero de las historias que hicieron este gran Neuquén. Una recopilación de dos grandes tomos hablan no sólo de la pasión por mantener la historia viva sino del recupero de la identidad de quienes somos a través de quienes no sólo pasaron sino que dejaron su huella en la ciudad cada calle cada monumento cada edificio histórico tiene un relato para compartir a través de Vicky Chávez. Es un trabajo de hormiguita que empecé hace muchos años tratando de contar la historia neuquina a través de las familias, de la vida cotidiana. Muchos colegas se han dedicado a esto y por suerte recuperamos y recordamos la historia neuquina que este 12 de septiembre cumple la capitalidad, la fundación de la capital en 113 años. Y si vos recordás la capital o la escuaga luego de haber pasado por otras dos capitales la estableció en 1887 en Chosmalal. Pero cuando se produce a fines del siglo XIX y el XX la expansión de la historia y la llegada del ferrocarril a la confluencia por razones económicas y sociopolíticas se decide el traslado de Chosmalal a la confluencia. Y bueno, y el 12 de septiembre de 1904, hace 113 años, se inauguraba y se daba pie a esta fundación de esta capital. Sin imaginarse ellos lo que iba a ser, lo que iba a ser lo grande que iba a ser esta capital neuquina. Y fíjate que al acto de inauguración llegó el Ministro González, yo te doy esos nombres porque todo el mundo camina por esas calles y no sabe quién era el Ministro González. El Ministro González fue el hombre que era uno de los ministros del presidente Roca, que había hecho ya la campaña Roca y estaba en la presidencia, Figueroa Alcorta, todo el grupo, el equipo de gente que comandaba estas ideas políticas del traslado de la capital. Y bueno, y él dio un discurso inaugurar, el Ministro Joaquín Víctor González, y donde decía que el futuro que iba a tener esta capital. Y mirá lo que hizo. ¿Y cómo denominás? Bueno, ya dijiste un trabajito de hormiga, pero ¿cómo es el encontrar la historia que vos decís sobre esto voy a escribir? Yo me recibí primero, pero te cuento esto, de profesora de Historia en la Universidad del Comahue y después de licenciada. Cuando terminé la licenciatura teníamos que dar un trabajo, una tesis final, y ahí empecé a ver de dónde podía sacar de un gobernador que es poco conocido porque fue el gobernador entre la transición territoriana y la transición democrática, un capitán de navío, llamado Ricardo Hermelo, porque los territorios nacionales no elegían sus autoridades, sino que venían nombradas de Buenos Aires. Y bueno, me fui a los archivos, empecé a indagar en la gobernación, me decían, allá están archivados en tal lugar, en la calle de la Cuagra. Y yo estaba embarazada de mi nena, mi nena que tiene treinta y tantos años, y subida a una escalera, bajaba los expedientes de la época de ese gobernador. Y así empecé a aislar toda la historia, me decían Edelman, está el hijo de Edelman, la nota que van a ver, que vieron este domingo pasado, es Pérez Novela, viste que hay una calle en Pérez Novela, ¿quién fue Pérez Novela? Entonces siempre me interesó que la gente supiera quiénes habitaron acá. Me imagino que usted tiene un montón, una colección de historias, bueno, precisamente las vemos en estos libros, pero siempre hay una que vos decís, ay, esta es la que tengo que contar, esta la tienen que saber, ¿cuál es? Hay muchas, hay muchas, y hay tantas sin contar, porque así como hay gente que me dice que sí hay otras que no quiere, pero bueno, yo describo acá, por ejemplo, la Zagala, ¿no? Donde Talero, cuya nieta vive con la que me escribo, fue un hombre que es colombiano y su tío lo había echado de Colombia por razones políticas, se dio su mamá para que lo dejara con vida, porque en aquellas épocas se mataban, hablo del siglo XIX, y bueno, y Talero fue, fue, era intelectual, un gran escritor, abogado, y en Buenos Aires se hizo amigo de un montón de gente de acá, porque Bucquerón también, y si bien no era cordobés, pero todo el modelo político que ellos van a representar, la generación del 80, Roca, Juárez Ceno, todo ese grupo de gente, él se contacta y lo mandan acá como gobernador territoriano, y entonces él viene a preparar el traslado de la capital. Beatriz Chávez, Vicky, como todos la conocen, es madre de tres hijos, historiadora, docente, ganó el premio Lola Mora a su trabajo histórico y cultural. Este año el Consejo Deliberante de la ciudad la nombró mujer destacada en la localidad por su trabajo, que hoy está al alcance de todos. Yo lo que quiero es preservar la historia, porque uno va a Salta, Tucumán, a las provincias antiguas que estuvieron en todo el marco nacional, y ellas tienen su historia, sus catedrales, sus gobernaciones, sus cabildos. Nosotros ingresamos tarde al concierto, en ciertos fines del siglo XIX, tenemos poca historia y la poca hay que cuidarla, pero también tenemos que cuidar nuestras ideas políticas y sociales para ser más tolerantes, ¿no? Porque si no, esta división que tan grande está instalada, no quiero decir el nombre que tanto se dice, sino vamos a decir la división social y política, tiene que convivir en todas las épocas y hubo división. Ustedes saben que en la segunda década del siglo XX lo mataron al periodista Bill Chanetton, entonces uno dice, ¿y qué? Fue alguien que políticamente no estaba de acuerdo con él. O sea que las pasiones humanas siempre existieron, pero por eso es para mi querido Neuquén y para el mundo tengamos tolerancia, porque si no, las cosas no van a marchar.